Seguimos disfrutando de las mejores partidas del Masters de Praga 2024 y en la ronda número 6 acaba de suceder algo simplemente increíble en el enfrentamiento entre los grandes maestros Vidit Santos, que recuerden que es uno de los jugadores que estará en el próximo torneo de candidatos, contra el gran maestro alemán Vincent Keimer. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que en una posición totalmente ganada uno de estos dos jugadores cometió posiblemente uno de los peores errores en lo que va de este año 2024. Así que si quieren saber qué fue lo que pasó, por supuesto, quédense hasta el final porque realmente es impresionante. Con las piezas blancas, en esta ronda número 6, el fuerte gran maestro Vidit Santos iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras el gran maestro alemán Vincent Keimer respondía con caballo F6, caballo C3, E5, caballo F3, caballo C6, G3 y alfil B4. Bueno, tenemos aquí una apertura inglesa, las negras juegan muy flexibles allí con E5 y bueno, como siempre les digo, prácticamente una siciliana pero con colores opuestos. Alfil G2 por parte de Vidit y ahora enroque de Vincent Keimer. La tentadora jugada E4 en este momento en realidad es un error porque tras la jugada caballo G5, el peón está atacado por demasiadas piezas y posiblemente las negras no lo van a poder defender. Por eso sencillamente Keimer se enroca, enroque por parte de Vidit, E4 de las piezas negras que ahora sí pueden hacer esta jugada porque la torre puede venir a E8 para defender el peón. Caballo G5 por parte de Vidit Santos que igual siguen atacando el peón del rival. Alfil por C3, B por C3, torre E8, dama C2, dama E7, las negras continúan defendiendo, D3, E por D3, E por D3 y ahora D6. Tenemos una posición que bueno, técnicamente está totalmente igualada. ¿Qué sucede? Las blancas obviamente tienen peor estructura de peones ya que tienen peones doblados en la columna C y un peón aislado en la columna A. Sin embargo, lo compensan con la pareja de alfiles en una posición más o menos abierta. Sin embargo, pues las negras tampoco tienen ningún problema porque además de que tienen mejor estructura, pues quizá tienen buenas casillas para sus piezas. Por ejemplo, la casilla E5 para el caballo y cada vez que las blancas movilicen los peones, pues van a empezar a dejar casillas débiles. Caballo F3 aquí por parte de Vidit Santos, H6 de Vincent Keimer, H3, alfiles 6, caballo D4, caballo por D4, C por D4 y D5. Las blancas mantienen su pareja de alfiles y las negras también mantienen la mejor estructura. Con este movimiento le permite a las blancas capturar, pero en ese caso sencillamente se quedarían con los dos peones doblados. Así que Vidit, bueno, aquí decide avanzar jugando C5 y prefiere eliminar la presión que había sobre C4. Caballo H7 por parte de Vincent Keimer que intenta ahora quizá contragolpear con una jugada como F5, llevar el caballo a G5. Torre B1 por parte de las blancas que atacan el peón de B7, B6 defendiendo. Alfil F4, bueno, Vidit intenta aprovechar esa pareja de alfiles poniéndolos obviamente en diagonales que estén abiertas. Aquí ya comienza a poner cierta presión sobre el punto C7 y ahora, bueno, Vincent Keimer juega caballo F8. La idea, venir a G6 para intentar contraatacar al alfil. Torre F1 por parte de Vidit Santos que, bueno, clava de momento el alfil. Y ahora Keimer juega dama D7, jugada que, bueno, parece muy lógica, ¿no? Sencillamente las blancas, las negras evitan que, bueno, las blancas continúen con esa peligrosa clavada. Sin embargo, aquí lo mejor era caballo G6 directamente. Una línea complicadísima, ¿no? Obviamente difícil de valorar hasta para un jugador como Keimer. La idea es que tras alfil por D5 aprovechando la clavada, vendría caballo por F4, peón por y dama F6. Un sacrificio de calidad posicional. El tema es que si las blancas capturan la torre, viene torre por. Y ahora, a cambio de la calidad, pues las blancas pueden presionar la pésima estructura de peones. Eh, perdón, las negras pueden presionar la mala estructura de peones que le ha quedado a las blancas, ¿no? Fíjense que muchos peones mal colocados, peones doblados en D, en F, peón aislado en A. Y, bueno, aquí aparentemente las negras tienen suficiente compensación. Y viéndolo con calma aparece, ¿no? El alfil presiona acá, presiona acá, la dama presiona en D4, presiona en F4. Y, bueno, las torres tampoco es que tengan mucha margen de movilidad, ¿no? Pero, bueno, como les digo, una posición muy difícil de valorar. Aquí Keimer hace lo más lógico que es quitarse de la clavada. C6 por parte de Vidit, que ataca a la dama ganando un tiempo, ganando espacio. Dama de 8 por parte de Keimer. Y ahora, H4. Posiblemente era mejor incluso G4 para restar movilidad al alfil. En caso de G5, viene alfil H2. Y, bueno, las blancas deberían estar algo mejor. Aunque, lo malo para las blancas es que, bueno, la posición como que se empieza a bloquear un poco. Y cuidado con el caballo negro, ¿no? Pero tras la jugada H4, G5 por parte de Vincent Keimer, que intenta contragolpear en el flanco de Rey. H por G5 de Vidit. H por G5 de Keimer. Alfil D2. Y ahora, F6. Un error este movimiento. Posiblemente porque evita que la dama tenga esta casilla para poder venir a cooperar en el ataque. Y también, quizá, debilita las casillas blancas. Además de que, aquí también el alfil está un poco débil. Lo mejor en ese momento era caballo G6 directamente. En caso de torre E2 para doblarse, viene dama F6. Y si las blancas se doblan, pues viene Rey H7, ¿no? Y de momento el alfil bien defendido por el peón. Y las negras tienen algunas posibilidades con un plan tipo torre H8, Rey G7 o alguno por ese estilo. Pero tras la jugada F6, F4 por parte de Vidit, que no desaprovecha la oportunidad para intentar abrir esa posición y liberar a los alfiles. Keimer decide bloquear con G4, pero ahora F5. Ojo, esta jugada parece buena porque le abre la diagonal al alfil. Sin embargo, era un tanto mejor dama B3. Presionando aquí el peón de D5. Bueno, aquí se amenazan jugadas como torre por alfil. También se amenaza F5. Y en caso de F5, para intentar seguir bloqueando, pues viene torre E5. Y ahora sí que las torres tienen casillas muy, muy buenas. Pero tras la jugada F5 directamente, Keimer jugó alfil por F5. Torre por E8 de Vidit. Dama por E8. Alfil por D5, Jaque. Y ahora alfil E6. Error aquí por parte de Keimer. Parece que había que jugar Rey G7. Simplemente para que, en caso de alfil G2, jugar dama G6. La cosa aquí no está tan clara. Obviamente, la posición se ha abierto un poco más y los alfiles se vuelven más fuertes. Sin embargo, bueno, todavía las negras pueden contar con jugadas como caballo E6, caballo G5. E intentar que las blancas tengan que cambiar uno de sus alfiles. En vez de eso, tras la jugada de alfil E6, Vidit juega torre E1. Por supuesto, la jugada más lógica clavando el alfil de inmediato. Y aquí, bueno, Keimer decide tomar medidas drásticas, ¿no? Y es que obviamente está bajo muchísima presión. Y de hecho, el alemán hace la mejor jugada según las máquinas. Keimer juega alfil por D5 sacrificando la dama. Una jugada sumamente arriesgada, pero en realidad quizá la única posibilidad para tener algunas chances en la partida. Fíjense que en caso de dama F7, por ejemplo, para defender el alfil, vendría alfil por E6. Y tras caballo por dama C4 clavando el caballo. Aquí la posición es muy difícil para las piezas negras. Por ejemplo, tras la jugada caballo G7, para cambiar damas e intentar meterse en este final, vendría torre E7 y el final está totalmente perdido, ¿no? Tras dama por y peón por, la torre está muy activa, amenaza esta, viene alfil F4. Y esto se va a perder. Y en caso, por ejemplo, de jugar algo como torre E8, una jugada más pasiva para defender el caballo. Entonces viene D5. El caballo se puede retirar y tras torre por, caballo por y dama por G4. Igual las negras deberían estar perdidas en esta posición. Por eso Keimer, como les dije, toma medidas drásticas, ¿no? Alfil por D5. Torre por dama por parte de Vidit Santos. Torre por E8 y dama D1. Ojo, las blancas tienen ventaja, pero todavía no es decisiva, ya que, bueno, las negras tienen algunas casillas importantes como F3 con el alfil. De hecho, aquí Keimer se equivoca y juega F5. Y es que la jugada alfil F3 todavía era muy fuerte, ¿no? Le daba algunas posibilidades a las negras. Tras dama B3A que viene Rey G7. Y bueno, todavía no está tan claro, ¿no? Hay jugadas en el aire como torre E2, caballo G6, caballo E6, G5. Pero tras la jugada F5, aquí Vidit Santos juega dama F1. De nuevo presionando el peón de F5. Ahora sí Keimer juega dama alfil F3 y D5. En este momento sí que las blancas deberían tener ventaja prácticamente decisiva. El problema para las negras es que, bueno, las blancas siempre amenazan un tema con D6 para pasar el peón. De hecho, aquí, bueno, Keimer juega torre D7 para buscar algunos temas con torre H7, por ejemplo, y también para defender la segunda fila. En este momento era interesante Rey F7 para, en caso de alfil B4, jugar caballo G6, ¿no? Las blancas están mejor con la sencilla dama C1, pero bueno, las negras todavía, todavía lo intentan con algo como A5. Ahora, tras torre E7, bueno, aquí viene el peor quizá error de este año 2024. Y es que sí, aquí Vidit está totalmente ganado, ¿no? Con una jugada sencilla como dama A1 para retirar la dama de cualquier peligro, llevarla D4, llevarla F6, centralizarla. Pero en lugar de eso, Vidit decide jugar alfil B4. Un error increíble, y es que aquí parece que, bueno, a Vidit se le olvida que la dama de momento tampoco es que tenga muchas casillas, ¿no? Ojo, lo más curioso es que a Vidit le quedan 14, más de 14 minutos, ¿no? Solo piensa un minuto en esta posición en donde está totalmente ganado. Un error que, bueno, suelen cometer muchos jugadores, sobre todo amateur, ¿no? Cuando tienen una ventaja decisiva, juegan un poco rápido. Y recuerden, siempre hay que tener cuidado hasta el final. Se puede derrochar una partida como en este caso, ¿no? Tras alfil B4, las blancas están perdidas. Como les dije aquí, con alfil A1 se gana, ¿no? Por ejemplo, si torre H7, la amenaza es torre H1, pero sencillamente la dama se retira, se va muy lejos. Torre H1 no da nada porque tras rey 2 y torre H2, sencillamente el rey se va. Torre H1, y en caso de rey F5, por ejemplo, podría venir torre por D2. Es más, de hecho, aquí es mejor rey D4. Y en caso de torre por D2, viene dama G5, ¿no? Mejor para que el rey no obstaculice aquí la acción de la dama. En cambio, tras la jugada alfil B4, por supuesto, Keimer jugó torre H7. Y me imagino aquí el colapso de Vidit Santos, ¿no? Increíble, la partida estaba totalmente ganada y ahora está por completo perdido. La amenaza es muy clara, torre H1 jaque para ganar la dama. Y el problema es que las blancas no pueden hacer absolutamente nada para evitarlo. Fíjense que en caso de retirar la dama, por ejemplo, a E1, viene torre H1. La dama se cae y las negras se quedan con una pieza completa de más y las blancas no tienen suficiente compensación. Y ojo, que en caso de dama F2, que parece la única casilla para liberar la dama completamente, pues viene torre H1 mate de inmediato. ¡Qué redemate tan increíble! De hecho, tras la jugada a torre H7, bueno, Vidit simplemente por no abandonar de inmediato juega rey F2. Y tras torre H1 abandona, porque fíjense que la dama está atrapada por su propio peón, por su propio rey. Y el alfil la corta completamente junto con la torre, y bueno, la torre, y perdón, el alfil defiende a la torre negra. Aquí Vidit decía abandonar, ¿no? Porque tras dama por y alfil por, no tiene sentido seguir jugando esto con pieza de menos. El rey va a venir, el caballo y el alfil se van a imponer. Y bueno, las blancas igual van a terminar perdiendo. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué sucederá con los grandes maestros de la India? Y es que, bueno, esta situación ya le ha pasado a los tres jugadores que van al torneo de candidatos. Recuerden que a Pragnananda le pasó contra Richard Rapport. Una partida totalmente ganada y la terminó perdiendo de manera increíble. Increíble. Después le pasó algo muy similar a Gukesh. En una partida completamente ganada también, terminó cometiendo un error pero que lo llevó a la igualdad. Después, por arriesgar, terminó perdiendo la partida en un final muy instructivo. Que, por supuesto, está aquí en el canal. Y bueno, ahora le sucede esto a Vidit, ¿no? Otra vez, posición por completo ganada y termina cometiendo un error increíble. Que, bueno, le hace perder la partida inmediatamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Será la presión de que van a jugar el candidatos? ¿Qué será lo que pasa? Me gustaría su opinión. Por favor, déjenmela en los comentarios. De momento, si les gustó esta extraordinaria partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita porque este torneo está fantástico. También déjenme en los comentarios si han visto un error peor que este este año, ¿no? Sobre todo en un torneo así de élite. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!